Es una periodista con una trayectoria impecable, muy reconocida. Se decide dar el paso a la política y ella ahora enfrenta el reto de lograr una curul en la Cámara de Diputados. Pero de reto sí que está de ella, porque de eso ha construido mucho su carrera. Ella aspira a una curul en la Cámara de Diputados por la circunscripción número uno del Distrito Nacional. Vamos a escuchar las propuestas congresuales que tiene nuestra estimada y admirada Diulca Pérez, a quien recibimos en No Tiene Nombre. Hola Diulca, bienvenida, qué bueno tenerte con nosotros. Mira, la querida, te mando un abrazo muy fuerte a ti, a todo el equipo. Y bueno, así como decías, sí voy por una diputación que a mucha gente le ha parecido que, ¿por qué te vas detrás de este reto? Porque necesitamos un cambio, porque estamos muy cansados de la desigualdad social. Porque estamos cansados de la desigualdad social que está viviendo nuestro país. Porque estamos cansados también de un gobierno que ya tiene mucho tiempo en la presidencia, en el Congreso, en los principales poderes del Estado, sin poder responder a las demandas de la población, a las necesidades de la población. Y también, mira, Alba, y esto te toca a ti muy de cerca, como madre, como presentadora, como mujer que está al día en lo que está pasando en República Dominicana, siempre. Nosotros nos vamos con una carga emocional, como periodistas y como comunicadores. De irnos a la casa, de irnos a la cama, sin poder hacer más allá que denunciar. Llega un momento que tú sientes mucha impotencia y que dices, yo necesito hacer algo más porque la denuncia no está siendo suficiente. ¿Y qué va a pasar con tu carrera? ¿El periodismo, la televisión, lo pones en stand-by, lo dejas, lo vas a seguir haciendo de forma simultánea? ¿Qué va a pasar con la cara de la televisión? Lo voy a alimentar con propuestas, lo voy a alimentar con una nueva posición como política, porque todo se veía como las historias de cerca. Conocemos a la gente de cerca y sus necesidades, porque al final nos desplazamos, nos desplazamos hacia los lugares donde se origina la noticia, donde se origina el crimen, donde se origina la necesidad, donde se origina la desigualdad, que no permite que la gente tenga acceso a salud, no permite que la gente tenga acceso a educación. Intervenimos por la gente ante los tomadores de decisiones para que sus problemas sean solucionados. Entonces, yo pienso que en vez de que se pierda la periodista, ganamos dos. Ganamos a la política que tiene el beneficio del conocimiento que te da la comunicación de las necesidades sociales. Bueno, yo que conozca a Diulca, creo que a la periodista definitivamente la perdimos, porque está hablando tal cual una política. Tú sabes que yo soy muy apasionada, Pinky. Tú sabes que cuando le meto algo, le meto el corazón, le meto el alma. Cuando voy por algo, voy con todo. Y en eso estoy en la política. Cuéntame, ¿qué diferencia sientes tú desde la posición de periodista, que como bien señalas, sabes dónde se originan las cosas, tienes un contacto directo con la realidad, muchas veces de manera dolorosa. ¿Tú no sientes que desde una curul en un congreso vas a perder eso? No creo que lo pierda, porque aquí, por ejemplo, todavía hay personas que están en la política y permanecen con su credibilidad intacta. Incluso hay gente que hace una historia intacta en la política y la gente sigue creyendo en esa persona. Lo que no podemos hacer es negociar nuestros principios, negociar nuestra calidad profesional. Por ejemplo, nosotros, esa calidad de la capacidad que tenemos de leer, de analizar, de racionar las propuestas, nosotros no las podemos perder en el Congreso Nacional. De profundizar. De profundizar. Yo, por ejemplo, no pienso ir al Congreso Nacional, aprobar un proyecto de ley sin haberlo leído, sin haberlo socializado, sin haber consultado a las personas que son expertas en este tema. Ay, Padre Santo, Dios mío. Oye, y por ejemplo, una de las particularidades de las que yo presumo es que a mí me lleva a una coalición de partidos políticos, de gente que me conoce mucho tiempo, que me aprecia por lo que soy, sabe que soy terca, sabe que no recibo órdenes sin que tú me expliques por qué. O sea, a mí no me van a bajar una línea sin que yo conozca por qué viene esta línea, de dónde viene esta línea y que esa es la línea que le conviene más a la población. Tú vas por la circunscripción número uno. ¿Cuáles son tus propuestas, Diulca, para esta circunscripción? ¿Qué tú entiendes que puedes hacer desde allí para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la circunscripción número uno? Mira, nosotros vamos a trabajar en tres renglones fundamentales. Mujer, transparencia y seguridad. Son fundamentales las tres. Pero, por ejemplo, la transparencia. Es fundamental luchar por la transparencia porque donde las cosas no funcionan regularmente hay falta de transparencia. Transparencia en el uso de los recursos del Estado. Pero sobre todo que esos recursos del Estado, aparte de manejarse de manera transparente, se manejen inteligentemente. Hay un proyecto de ley en el Congreso Nacional que no se ha aprobado porque pareciera que no le conviene a mucha gente. Es el proyecto de APP, de asociaciones públicos privadas. ¿Qué dice ese proyecto? La necesidad de que haya una inversión pública y privada y que se vigile la calidad de las construcciones. Que una escuela no se haga en un lugar inadecuado sencillamente porque haya que comprarle el terreno a un compañerito de la base. Que todo eso se maneje con transparencia. Tu rol como mujer, ¿cómo lo vas a desempeñar como diputada y cuál es tu enfoque de cara a las mujeres? Mira, respaldo total a las mujeres en muchas iniciativas. Primero para protegerlas. Es lo principal. Proteger a las mujeres. Generarle un clima, sobre todo en el tema del empleo, que haya una equidad salarial entre hombres y mujeres cuando nosotros desempeñemos el mismo trabajo. Eso hay que borrarlo. Y ahí está pendiente una reforma al Código Laboral que necesita también garantizar la seguridad que te genera un seguro de desempleo. Porque cuando, sobre todo en esta pandemia, mucha gente va a perder sus empleos, pero muchas personas son madres de familia. Muchas de esas mujeres son madres de familia, son cabezas de familia y necesitan que le aportemos un poco más, que le apoyemos un poco más. También quiero tener una iniciativa muy particular con las mujeres de escaso nivel educativo. Muchas de ellas que trabajan en casas de familia. Yo pretendo hacer la escuela de formación de gerentes del hogar y cambiar la vida. El plan está hecho para cambiar la vida de por lo menos 30 mujeres anualmente. ¿Y qué pensamos hacer con eso? Con esa escuela y con chefs voluntarios y chefs también que estarían bajo una nómina para que puedan dar clases. Convertir a esas mujeres en chefs, en chefs amateur, que pudieran darle calidad, elevar la calidad de sus servicios a nivel doméstico, elevar su autoestima, su calidad incluso en sus presentaciones y la calidad con la que trabajan en sus hogares. La calidad de la comida, que va a repercutir, por supuesto, en la salud de su familia. La calidad en el trato familiar. La calidad incluso en cuanto al apoyo que le dan a los hijos con las tareas del hogar, con las tareas escolares. Entonces, yo pienso que de manera incluso privada he querido hacer ese proyecto. Lo que pasa es que necesita mucho tiempo y muchos recursos. Y en ocasiones tú como comunicador y trabajador privado no lo puedes hacer. Pero yo pienso que con los recursos que te generan estas ayudas sociales que no se transparentan en el Congreso, se pueden hacer muchas obras que se vean y que se sientan. ¿Hablabas también de la transparencia? Les hablaba de la transparencia, de la necesidad de transparencia que tiene el país en cuanto al manejo de los recursos públicos y de una herramienta que puede ser fundamental en el Congreso Nacional para poder llevar a cabo esa transparencia, que es la ley de extinción de dominio, que desmontaría la base económica que sustenta la misma corrupción, el narcotráfico y también el crimen organizado. Esa ley debe salir aprobada del Congreso Nacional. Diulca, te deseamos la mejor de la suerte. Pintor, ¿tú tenías algo más que agregar? No, no, desearle eso. Precisamente la mayor de las suertes en su día de las elecciones. Esperamos que estés como con Orlandito y todos esos amigos ahí en la Cámara de Diputados que sabemos que vais a hacer un maravilloso trabajo.